Me he quedado así, con la boca abierta, excelente. Cierra la. ¿Has visto cómo han cambiado el color? ¿Han oscurecido los faros? Excelente. Lo has visto en nuestra nota, así que ya también ponte las pilas, no dejes engañar por aquellos que dicen que van a tener tu carro, porque al final solo lo vas a malograr. Faros, interiores, exteriores, todo es sirve de plástico. Así es, no arriesgues tu auto a que pueda ser expuesto, pues no, que le rayen la pintura o que quizás le puedan hacer daño. Imagínate con esto PlastiDip y lo sacas así como si fuera un plastiquito, así es que relájate y confía en lo mejor que es PlastiDip. Tenemos muchos colores, solo es cuestión de que elijas, pero más información, tú sabes que es más personal. Tienes que ir de parte del programa, que has visto esta nota, o llamar a qué número. Yo te doy el número que es 959-7446-86, PlastiDip Arequipa, así también los encuentras en Facebook. Claro que sí, vas a llamar y vas a decir, alo, PlastiDip, sí, buenas, he visto una nota en el programa de boleto, quiero saber cuánto me cuesta. Ah, ya, es un descuento especial. Claro, que puedes decir, ah, bueno, yo te vendo tal, pero como eres de boleto, te voy a dejar atar con tu descuento. Exacto, solo tienes que mencionar esa palabra clave, ese santo y seña, o si no, irte a Organización del Rosario D21 frente a la Cirolira en Caima. Muy bien, ya lo saben entonces, y si quieres cambiar el color de tus faros, también todo, absolutamente todo, confía. Hasta los faros, todo. He visto un neón excelente, verde neón, está lindo. Ya lo sabes, PlastiDip Arequipa en el Facebook. Mari, se viene carnavales, ¿cuáles son los consejos para una buena matacholeada? ¿Cómo armas tu matachola? Sabes que de chiquita, mi hermano, bueno, yo no jugaba mucho, más o menos, mi hermano armaba su matachola y metí una papa. A ver.